Nieve López Marín, la actriz de los hogares, presenta... ...su gran compañía con las primeras figuras... ...Justo Hugar... ...Ernesto Urra... ...y un gran lenco bajo la dirección del primer actor... ...Juan Leal, en... Marcha Nocial Apasionante novela escrita y protagonizada por... ...Nieve López Marín Y allí, en la humilde casita de María y Juan... ...nace el hijo de Nidia Ella se siente feliz Da gracias al cielo y lo bendice por el tesoro que le ha enviado Con el niño apretado contra su corazón exclama Virgen Santísima Señora de los cielos Bendice a mi hijo Apártalo de todo mal Dale dicha y felicidad eterna Virgencita buena Jesús mío Bajo vuestra divina protección Dejo a mi hijo No No llores tú Alma mía Estás conmigo En mis brazos En los brazos de tu madre que luchará por ti Para que nada te falte Calla No llores Calla amor mío Corazón mío Calla Así Así Calla Calla Duerme 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 Y te so Se ha dormido Descansa hijita Descansa ¿Se ha dormido? Ya era hora Ha llorado toda la noche Seguramente irá de hambre Ahora duerme como un ángel ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se encuentra Nidia? Casi bien ya Nidia Me dijo mi hermano si quería ojo que fuera a registrar el documento de tu hijo Al registro civil Naturalmente Juan puede hacerlo Dele los datos ¿Qué nombre le va a poner? Carlos El nombre de mi padre Carlos Lindo nombre Bueno Cuando venga Juan del trabajo Le anotamos el nombre y los dos apellidos Cosa que mañana a primera hora vaya al registro civil Pero Nidia fue dando largas para impedir que se enteraran de sus apellidos Veinte días después del nacimiento de su hijo y con él en sus brazos Va nuevamente a pedir amparo a su suegra Doña Victoria Lo que no quise usted hacer por mí Hágalo por esta criatura Por su nieto Lo es mi nieto Sí Y lo es Lo es Por su vida se lo juro Es inútil Nidia No lograrás convencerme A ti ya sé señor Tampoco me importa que tú me creas o no Pero usted sí Doña Victoria Tiene que creerme Mire al niño Mírelo Tal vez mirándole Tomándole en sus brazos La voz de la sangre sea más elocuente que mis palabras Y se convenza de que es hijo de su hijo De Marcelo Tómelo en sus brazos Téngalo aunque solo sea un minuto en sus brazos No Apártalo de mi lado Estima Me hace daño verlo Pienso que pudiera ser en realidad hijo de Marcelo Que debía serlo Que sería la alegría de mi vejez El consuelo por la muerte de mi hijo Pienso en todo eso y como sé que no es verdad Que no es mi nieto Me da mi deseo No quiero verlo No Doña Victoria Escúchenme usted Le ofrezco la prueba de que es De que no miento Tome Le dejo a mi hijo No me lo dejes que ver tan siquiera Renuncio a mis derechos de madre Pero recibalo como lo que es Como su nieto Que no le falte nada Que tenga el nombre Las comodidades y riquezas que le pertenecen Que tenga Lo que yo no puedo darle Y usted sí Claro Eso es lo que busca Que doña Victoria recoja al chiquillo como nieto Una vez instalado aquí Vendrías tú a reclamar tus derechos de madre ¿Verdad? Eres muy lisa Pero te han fallado los clases Vete Dice bien Blanca Lo que tú pretendes es volver a entrar en esta casa Y eso no será No volverás aquí jamás Y ahora sale Vete Hemos hablado demasiado ya Por Dios Que no tengo dinero Ni dónde conseguirlo Que no puedo ni alimentar a esta criatura Tenga piedad Toma Ahí tienes dinero No Eso no No quiero limosna Quiero lo mío Lo que me pertenece legalmente Legítimamente A nada tienes derecho Sí Fui la esposa de Marcelo Santelmo Ante los hombres Y ante Dios Liat Kim La esposa de Marcelo Santelmo Nelani Liat Tipos La esposa de Marcelo Santelmo En la esposa de Marcelo Santelmo O de Marcelo Santelmo No Patricia En la esposa de Marcelo Santelmo La esposa de Marcelo Santelmo Leяни